Sirve otro trago de ron para sentirme contento Estoy buscando el sabor y juro que no lo encuentro Sirve otro trago de ron para sentirme contento Estoy buscando el sabor y juro que no lo encuentro Con el primero tú pones mala cara porque dices que está fuerte El segundo prueba de la suerte que si la calidad es bueno o mala Y comienza la ronda de catación que en la esquina lo venden mucho mejor Más abajo lo mezclan con H2O y la botella no tiene casi ron Sirve otro trago de ron para sentirme contento Estoy buscando el sabor y juro que no lo encuentro Sirve otro trago de ron para sentirme contento Estoy buscando el sabor y juro que no lo encuentro Luego se pacta la decisión de revisar la barrita que está al frente Otra vez estás en manos de la suerte o quizás te la encuentres mucho peor Al final la situación es que has pasado muchacho El día buscando un buen ron y has terminado borracho Y después dice la gente ya se acerca el bebedor Y no saben que tu oficio es diferente No eres borracho sino un simple catador No se confunda que yo no soy bebedor Ni tampoco soy borracho Soy un simple catador No se confunda que yo no soy bebedor Ni tampoco soy borracho Soy un simple catador Yo solamente voy buscando poco a poco La botella que esté buena Eso sí cuando lo encuentro Te juro no me equivoco No se confunda que yo no soy bebedor Ni tampoco soy borracho Soy un simple catador No me gusta la bebida Aunque parezca un placer La que me alegra la vida Es la que está por beber No se confunda Esa sí es buena Que yo no soy bebedor Ni tampoco soy borracho Soy un simple catador Para hacerte el más sincero El ron si te gusta bien Y es por eso que el secreto santiaguero Te llama El rey de Madusalén No se confunda Soy un simple catador Soy un simple catador Mucho cuidado con el alcohol Soy un simple catador La cerveza refrescante es lo mejor Soy un simple catador El vino no es bueno para el amor Soy un simple catador Oye sírveme otro trago Para sentirme mejor Soy un simple catador Soy un simple catador Soy un simple catador Soy un simple catador Soy un simple catador